Sale pues, se va hasta Jesús María Vámonos pues, márcale, compa Ricardo dice La mujer más hermosa que yo he conocido Yo quisiera estar siempre contigo Decirte que te amo, se me hace muy poco Mi linda princesa, sabes que te adoro Quisiera gritarlo, y que quede claro Que de ti yo vivo, muy enamorado Con solo mirarte, tú me vuelves loco Tu linda sonrisa, me pone nervioso Eres diferente, no eres presumida La mujer perfecta, que llego a mi vida Te vuelvo a decir, que eres y serás Siempre para mí, el amor de mi vida El tiempo a tu lado El maravilloso, juntos de la mano Mirarte a los ojos, besarte la frente Y decirte que te amo, prometo estaré Siempre a tu lado Eres diferente, no eres presumida La mujer perfecta, que llego a mi vida Te vuelvo a decir, que eres y serás Siempre para mí, el amor de mi vida Siempre para mí, el amor de mi vida Siempre para mí, el amor de mi vida